¿Pero qué flipas? ¡Buah! Es que no tengo O, pero... Ah, en la cama, quiero estar contigo y por la mañana... Ella me dice uuuu... ¡Uuuu! ¡Ay, que me está llamando! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¿Pero qué vas? ¿Pero qué flipas? ¡Esto es un lit-up! ¿Eh? Un lit-up ¡No, Ale, no te vayas! ¡Uy, rabaro! ¡Chicas, saludad a la cámara! ¡Es un vídeo! ¡Saludad, saludad, que es para que nos echen de menos! ¡Ruth! ¡Que no! ¡Que es mi móvil! ¡Que por qué! ¡Para que no sepa a mí! ¡Para que nos echen de menos en Semana Santa! ¡Nos vamos a ver a Pedro! ¡No me quites la cámara! ¡No me quites la cámara! ¡Joder! ¡Pero échame de menos en Semana Santa! ¡Porque es muy normal que me echen de menos! ¡Yo también me echaría! ¡Y a mí por supuesto! ¡Pero qué flipas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!